¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, la verdad es que sensaciones muy buenas, el equipo muy ilusionado, la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos, con ganas de que llegue el domingo, de poder cambiar ya la dinámica, y bueno, en ese sentido ya te digo que estamos muy contentos. Durante la semana no ha entrenado Rafa Parejo, entiendo que no va a estar tampoco disponible esta semana, no sé si hay alguna duda más dentro del equipo. Bueno, en principio Rafa Parejo seguro y sí que hay, bueno, algunas molestias, pero creemos que no es de importancia y esperemos de que mañana podamos, en este caso, contar con todos. ¿Y Fabián bien? Perdón, y Fabián sí, Fabián está enfermo y vamos a esperar también mañana evidentemente, pero bueno, sí que es verdad que también en este caso tiene una gastroenteritis. Este fin de semana toca visitar al Mar Menor, un equipo que está tercer clasificado, pero que atraviesa por una dinámica de partido donde lleva cuatro, si no me equivoco, sin ganar. No sé si eso puede influir a la hora de afrontar el partido. A ver, yo creo que al final un buen equipo como es el Mar Menor, un equipo que va en los puestos de arriba, cuando vienen también de varias derrotas, yo creo que es incluso peor. Pero bueno, yo creo que incluso este partido nos va a venir mejor a nosotros, competir con, en este caso, con un equipo de los que está arriba. Y sabemos que es un equipo con muy buenos jugadores, un equipo que tiene muy claro lo que juega. Y bueno, yo creo que es una prueba muy buena para nosotros. El partido se va a disputar en el Pirín, un campo de ciencia artificial, de dimensión un poco más reducida a campos como Chapín. No sé si te planteas algún cambio de esquema o también habéis estado enterando esta semana en campos como la Canaleja y Picadueña para adaptarlo también a la superficie. Sí, en este caso, a ser campo artificial, evidentemente teníamos que hacer algunas sesiones en ese campo también. Sí que es verdad que no es un campo tampoco muy grande, que entendemos que va a haber muchos juegos directos, aunque también es un equipo que también le gusta jugar a fútbol, tiene muy buenos jugadores. Y nada, un equipo, un partido que al final tenemos que estar muy ordenaditos, muy juntitos y ganan muchos duelos. Y bueno, como he dicho al principio, la verdad es que tenemos mucha confianza, hay mucha ilusión, tenemos ganas de cambiar ya esta dinámica y es buena prueba el domingo. Quizás se estaría dando una mejor versión del equipo fuera de casa que en casa. Entiendo que la dinámica es seguir de esa victoria en Granada, ese empate en Antequera, esa victoria en Sanluca, ¿un poco seguir en esa línea? Sí, está claro. Desgraciadamente aquí en casa no está costando, afuera es donde se está sacando, en este caso, esos partidos. Y bueno, hay que seguir en ese sentido, hay que seguir en esa línea. Y bueno, lo que he comentado antes, estamos que la verdad que muy confiados. ¿El plan de viaje sale mañana, no? Sí, salimos mañana, en este caso a las 2 de la tarde, y bueno, un viaje, en este caso de unas cuantas de horas, descansar bien, cenar bien y nada, a tope para el domingo.